En la cruzada para que en el país no sigan creciendo los denominados elefantes blancos, la Contraloría General abrió el registro de obras civiles inconclusas que permitirá hacer un seguimiento exhaustivo a dichas obras. Para tener un repositorio donde nos muestra que hay aproximadamente más de 480 obras inconclusas, que significan el 33% de ese gran mapeo que se ha realizado en 1.468 obras entre elefantes blancos, obras críticas y obras inconclusas. Obras que deberán ser notificadas hasta el próximo 17 de octubre, según lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de julio del presente año, que busca identificar y reactivar dichos proyectos. Hoy, lamentablemente, no hay un solo registro y ha transcurrido más de un mes y medio de sancionada la ley. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari de la Contraloría, quien realiza un seguimiento en tiempo real a dichas obras, hace un llamado a las entidades estatales, territoriales, gobernaciones y alcaldías para que generen este reporte a tiempo y evitar procesos disciplinarios. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.